La Eurocámara ha encargado atención a las comisiones de justicia y economía que examinen la ley de amnistía. La comisión de peticiones del Parlamento Europeo encargará las comisiones de libertades civiles, justicia e interior y asuntos económicos y monetarios que examinen la ley de amnistía que el PSOE pactó con Esquerra Republicana y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Evalúen si respeta las reglas de la Unión Europea y el Estado de Derecho. Es el principal resultado del debate celebrado este martes en torno a ocho quejas ciudadanas registradas en la Eurocámara contrarias al proyecto de amnistía a los responsables del desafío independentista en Cataluña porque ven en ello una amenaza para el Estado de Derecho en España. Precisamente en la Comisión de Justicia los eurodiputados han adoptado también este martes su informe sobre la evaluación de la Comisión Europea realizado en 2023 sobre el Estado de Derecho en los 27 e incluido en ese análisis la preocupación que asociaciones de jueces, abogados y de la sociedad civil han trasladado a las instituciones europeas respecto a la amnistía. Aunque en su última evaluación sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea de Bruselas no trató la cuestión de la amnistía, el informe adoptado ahora por los eurodiputados del IBE sí recuerdan que más recientemente los servicios comunitarios han inscrito al Gobierno para pedir explicaciones y consideran que el caso merece una investigación independiente. Atención, porque yo creo que es que si Europa, como dice esta diputada francesa, quiere seguir siendo Europa o para esto o no se para o Europa desaparecerá. Es verdad que usted está en contra de Europa pero es que ahora mismo no tenemos otra cosa porque las instituciones aquí están paralizadas. Vemos que no actúan, el miedo es total. A ver qué me dicen, hoy González Pons dice que el Tribunal Constitucional es una vergüenza y es verdad y vienen inmediatamente y cae y suerte la boca. O sea, no podemos estar respetando la institucionalidad de algo que ya no existe. Es que ya no existe el respeto a la ley, ya no existe el Estado de Derecho, ya no existe la democracia del 78. Si no existe no podemos estar aplicándonos nosotros las normas y Sánchez actuando a su libre abedrío. Y lógicamente Europa tiene que actuar con el tema del terrorismo, con los dineros de Europa y con la malversación. Sí, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Yo no es que esté en contra de Europa sino que digo que ese proyecto es muy mejorable y democratizable. Como estamos nosotros siempre hablando de integridad democrática y profundizando en esos valores que necesitamos consolidar a todo nivel, estimo realmente y valoro que realmente la Unión Europea está realmente muy carente de esos valores que exigimos. No obstante, cualquier instrumento es válido y ahora mismo está la situación, don Jesús, que realmente tenemos que agarrarnos a un clavo ardiendo. Y si realmente la Unión Europea nos puede dar esa tabla de salvación o incluso el Consejo de Europa, que es la otra vertiente a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues hay que aprovecharlo. E incluso la ONU, tenemos el Pacto por los Derechos Políticos y Sociales, también estaría incumpliendo ese pacto ante la ONU. Sabemos que la ONU es muy renqueante también en cuanto a valores democráticos, pero es un instrumento que no debemos de dejar de utilizar. Por si acaso, a lo mejor suena la flauta y nos encontramos con la sorpresa.